Martín Bogado Bienvenidos a Misiones Online TV Hoy nos encontramos nuevamente con la visita de Martín Bogado Él ya es, se puede decir oficialmente, jugador de los pumitas de la selección de rugby juvenil y estuvo disputando el sudamericano sub-20 de la categoría en Uruguay Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Augusto? Gracias por la invitación Bueno, la última vez que viniste acá que tuvimos la suerte de tenerte estábamos hablando de las concentraciones a las cuales te convocaban junto a la selección de rugby ahora finalmente se hizo materia finalmente el debut oficial en el equipo ¿Cómo fue eso? Sí, por suerte se me dio la oportunidad de poder integrar el seleccionado que tenía que ir a jugar el sudamericano la verdad que fue una alegría inmensa en el primer momento que me lo avisaron se te llena un orgullo enorme también unos nervios que te brotan por todo el cuerpo pero también sabés que tenés ese compromiso de ponerte la celeste y blanca y bueno, lo fui a disfrutar, a divertirme pero obviamente con la seriedad del compromiso que así llegas a la camiseta Claro ¿Cómo comenzó esto? Te llamaron para una concentración y después te avisaron que también ibas a participar de este certamen? Sí, yo por lo menos en el mismo momento que ya me habían dicho lo del SEBEN ya tenía la información por atrás que se me podía venir esto entonces como que lo del SEBEN ya lo venía dejando de lado y teniendo en la cabeza que esto se podía dar y bueno, gracias a Dios se dio Bueno, comenzó todo con una concentración en Buenos Aires, ¿no? antes del campeonato Sí, el año pasado en Indú que fue la primera No, pero ahora antes del campeonato de Sudamericano fue una semana antes de preparación donde se juntaron con todos los jugadores y estuvieron un amistoso contra Chile Ah, sí, ahora fue una semanita que nos encontramos en Buenos Aires para conocernos, para conversarnos con los chicos porque no nos conocíamos cada uno tiene su club, su juego y bueno, fue para tener una base de equipo porque lo mejor es tener unas relaciones con los chicos que vos jugás y bueno, el primer partido contra Chile que fue un partido muy duro un equipo de Chile que está a punto de jugar el Mundial para poder subir al A y bueno, ellos tienen su preparación ya casi un año y nosotros de una semana juntos y fue un partido muy duro pero gracias a Dios se pudo ver un muy lindo rugby Bueno, en ese amistoso entraste en el Salud de Tiempo ¿Cuáles eran tus sensaciones cuando, bueno te vino el técnico y te dijo vení Martín? Sí, la verdad la verdad que esa noche me costó mucho dormir no sabía con qué me iba a encontrar si quería hacer las cosas bien o mal se terminaba todo ahí entonces llegó un momento de la noche que digo, bueno, listo, ya está salí, que pase lo que tenga que pasar ¿Me entrego a esta situación? Sí, ya está cuando se vio el momento bueno, creo yo que entrar en el segundo tiempo como que me despejó un poco más porque ya tenía una idea de lo que era el partido ya lo venía viendo y bueno, ese momento en el que me dicen que dicen Martín calentado le hice al entrenador ya me lo veía venir y bueno, ya era todo nada ya, mordé el protector bucal más fuerte y listo, entrar ¿Entraste primero jugando en otra posición porque sos fullback? pero ¿te metieron medio en otra posición? Sí, primero el primer tiempo trae Wynn que fue después donde jugué contra Chile y Uruguay y después el tercer tiempo en ese momento fueron tres tiempos de tres entonces ya que era un amistoso preparativo el tercer tiempo sí ya lo jugué de fullback claro, y bueno y de ese primer partido que se vio en el amistoso ¿viste un salto cualitativo en cuanto al nivel de juego? Sí, los chicos obviamente son muy buenos te das cuenta que estás jugando con lo mejor que hay es un nivel muy alto con el que yo creo que estoy midiendo los entrenamientos también son así muy duros pero bueno, es entregar todo en ese momento y darle lo mejor de uno y bueno, es así un momento lo disfruto mucho porque me gusta mucho este deporte y bueno en los momentos que estoy pisando y jugando en ese partido ya me libero la presión se me va y trato de disfrutarlo y saber lo mejor que pueda el equipo Claro, bueno, sos bueno que el nervio no se apodere de vos y puedas ir a jugar tranquilo bueno, después de amistosos estuvieron al fin de semana siguiente fueron a disputar finalmente el sudamericano de rugby ahí en Uruguay, ¿no? en Montevideo y bueno, acertame que finalmente ganaron ¿cómo fue esos dos partidos que disputaron? Sí, sabíamos que Chile iba a ser nuestro próximo rival de vuelta sabíamos que iba a ser un partido muy duro y por suerte se dio un buen rugby con defectos o no pero sabíamos que era una semana recién que nos conocíamos que podía pasar eso pero sobre todo era donde se lo llevaba la actitud que la bandera del equipo tenía que ser la actitud llevar a la Celeste y Blanca adelante y bueno, contra Chile fue un partido muy parejo el primer tiempo muy duro en Uruguay un viento terrible sabíamos que iba a ser un juego cerrado de forward forward y cuando las saquen afuera teníamos que terminar de entrar y bueno, por suerte contra Chile se nos dio un lindo partido y después con Uruguay como que nos liberamos todos salimos a jugar fue un partido la verdad que para mirarlo uno y otro día que lo voy a tener siempre en la cabeza porque el equipo completo se salió a comer la cancha y bueno por eso creo yo que se dio ese resultado Claro ¿el equipo en ambos partidos fue rotando o ya había como una especie de idea titular dentro de la cabeza del técnico que utilizó en ambos partidos? En ambos partidos ya creo que yo que se repitió casi totalmente el equipo y ya como digo cuando vos tenés esa confianza con el chico que le tenés al lado tenés una semana arriba con él ya sabés que si te evita está esa confianza como equipo y creo que eso también nos sirvió mucho esa semana de preparación antes del partido porque ya nos conocíamos más o menos ya teníamos ni idea de juego y creo que sirvió mucho Claro Bueno también allá te visitó tu viejo me contabas también antes de entrar acá a grabar ¿qué sentiste cuando lo viste ahí viéndote afuera? También te visitaron tus profes creo del centro de cazadores ¿puede ser? Sí fue mi viejo y un tío y un amigo de la familia la verdad que fue una alegría inmensa tener ese apoyo además tuve el apoyo de mi novia que la verdad el mismo partido estuvieron los cuatro sirvió hoy muchísimo como que me liberé lo disfruté la verdad que lo disfruté muchísimo y está muy bueno jugar con la Celeste y Blanca y sabés que tenés alguien afuera mirándote más si es como mi viejo que son personas a las que quiero mucho y bueno en ese momento era solo disfrutar y soltarme Bueno hoy volviste a Misiones recién llegado a la provincia cuáles fueron las primeras repercusiones que estuviste entre tu grupo de amigos entre la gente que conocés Sí, obviamente justo hoy fui a la siesta a un entrenamiento del club a jugar primero de todo pero después siempre los chicos arrancándome deseándome la mejor y la suerte por esto y por lo que se viene al club siempre yo estoy eternamente agradecido porque fue mis primeros pasos fueron ahí fue por lo que yo realmente jugué este deporte por los amigos que conocí ahí si no, si jugabas si jugabas un deporte y no tenés amigos no lo jugabas si no te sentís cómodo en ese lugar no lo sentís y la verdad que los tres años que me sentí muy cómodo en ese lugar y voy a estar toda la vida agradecido Bueno, ahora tras este gran logro dentro de tu carrera en el progreso de tu carrera ¿cómo sigue? al menos este año ¿cómo ves que va que se va a ir moldeando el año este 2017? Y ahora se me dio una oportunidad de irme a Córdoba a entrenar justamente en el Plagar de Córdoba que es un Plagar que está muy bien a nivel nacional y desembocar en un club de Córdoba seguir entrenándome y bueno ahora más que nunca es seguir entrenando y tratar de sacar lo mejor ¿Tienen alguna actividad ya pactada con los fumitas? ¿Va a haber otra concentración antes de que finalice el año? Seguramente va a haber diferentes concentraciones lo que va al año pero como digo yo es tratar de seguir metiéndole para que te vuelvan a llamar porque no es una vez que jugás un partido ya estás adentro pero no estás garantizado Sí, es seguir rompiéndote y tratar de siempre dejar lo mejor Martín, muchas gracias por tu visita nuevamente y que sea lo mejor en Córdoba y que bueno podamos verte en unos años quizá ya dentro de los Pumas ahí en la primera de la selección nacional de rugby Sí, es un sueño que a muchos les gustaría cumplir y bueno ojalá que sea así y muchísimas gracias de vuelta por la invitación de la selección nacional Gracias.